Volvemos a lo que tiene que ver con la actividad de bomberos porque Cristian Bernardo nos cuenta sobre cómo acudir ante un llamado. El cuartelero al recibir llamado evalúa qué situación tiene que hacer haciendo activar la sirena o activando el grupo que esté de guardia en ese momento. Acá está la parte que mucha gente no ve. Acá están todos los trajes listos para usar. Con su bota, con el pantalón puesto ya en las botas, mete los pies en la bota y se pone el traje. ¿Y los números esos qué significan? Los números son los números de orden de credencial de legajo de cada uno. Cada bombero tiene un legajo que está inscrito en la provincia y ese número depende del casco. El número es el mismo número de legajo que tienen en el legajo. ¿Según la gravedad del accidente se convocan a tantos bomberos? Sí, exactamente. Como te decía hoy, el cuartelero evalúa si tiene que activar la sirena para convocar a su totalidad o convoca por handy al grupo que está de guardia en ese momento. Como verás, hay los cascos blancos. Los cascos blancos son la jefatura, una de Jorge Escalela y otra de mío. Y después amarillos son los bomberos. Bomberos y suboficiales. Oficiales todavía no tenemos y tendría que ser el casco color rojo. Una vez listos los bomberos, ¿cuál es el vehículo que utilizan? Comumente depende del siniestro que esté involucrado. Pero comúnmente la mayoría de los siniestros, el 40% de la llamada es por gente que está descompensada en su hogar o en la vía pública. Usamos el móvil número 7. Y después otro de los caballitos de batalla que tenemos para el incendio forestal, el campo, sería rastrojo y demás. O pastizales, que es la unidad 4, el móvil 4, que es el Ford 4000, con el Fiat, el móvil 5, que es el Fiat Attack, que es la reserva de agua. Podríamos decir que solamente minutos tardan en cambiarse y en estar listos. Sí, sí. Cuando suena el accidente o se llama el handy una inyección de adrenalina que tiene uno. Está muy... se hierve la sangre, diríamos. Es rápido, uno no lo nota. Cuando uno está en un accidente y está sufriendo el accidente, parece que la llegada del sistema de emergencia dura años. Pero en realidad, desde que suena el llamado hasta la convocatoria, no pasa más de 5 minutos la asistencia y la llegada.